Bueno, enhorabuena. ¿Qué primera mitad? ¿Qué segunda mitad? Ellos hicieron seis goles en la segunda parte. Sí, sí, es que no hemos encarado bien el partido. Hemos hablado más o menos de un equipo que ya conocemos perfectamente todos y no estábamos en el primer tiempo los centrados que teníamos que estar. Hemos reflexionado en el descanso, aquellas cosas que estábamos haciendo mal y que teníamos que solucionar, pero fundamentalmente que no pasaba nada si en el ataque no estábamos aceptados, que es lo que nos estaba pasando en el primer tiempo. Pero no podíamos cometer los errores de entregarles contraataques fáciles, de despistos en defensa, que si no estábamos bien en el ataque teníamos que defenderlo y a partir de ahí construir para cuando arriba las cosas se lesen mejor nos íbamos a ir al demarcador y yo estaba convencido de ello y así se lo he dicho en el descanso. Y el añadido de Fran, la defensa, el añadido de Fran y en ataque... Es todo. Hay que pensar que cuando hablamos de la defensa es la defensa y la portería. Fran no pararía si no se defiende con fuerza como va a pasar en el primer tiempo y al revés. Fran es un gran portero, nadie lo va a descubrir a pesar de que está ahí un poco relevante de la rodilla, pero bueno, ha aparecido en momentos importantes y bueno, al final suma todo. Somos un equipo y cada uno hace su papel. ¿Tu opinión del Petrel? Lo que me esperaba. Un equipo que quizás del principio de la liga del Petrel ahora hay diferencias. El equipo está más estructurado. Realmente en ataque tienes que estar muy, muy atento en tu defensa. Tienes que crearles problemas para que no circule bien el balón porque el equipo ahí se siente cómodo y te crea problemas. Yo creo que eso sí lo hemos hecho en el segundo tiempo y ahí le hemos creado problemas. Pero bueno, no nos ha sorprendido lo que nos hemos visto en el periodo. ¿El ambiente? Muy bonito, muy bonito. Ojalá siempre sea así. Los Petreres siempre son así. Ha habido muchísima gente y la verdad es que espero que la gente que haya venido haya disfrutado un partido de balón mano. Para mí es muy importante lo decir todo en un peperrito como yo esta semana. Que realmente aquí lo que gana es el balón mano. Es decir, la pasión de Petrerenda, etcétera, etcétera. Espero que la gente se lo haya pasado bien. El Petrer, la afición de Petrer ha perdido, pero espero que se lo haya pasado bien y la nuestra pues doble esto. Ha ganado y encima se lo ha pasado bien.